Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, nos encontramos aquí en la puerta de la juguetería Toy Martia de la travesía San Ignacio de nuestra localidad y bueno, hemos querido acercarnos para ver cómo van esos preparativos y cuáles son los juguetes que los niños le han pedido a Papá Noel, a los Reyes Magos así que acompáñenme y vamos a ver cuáles son y cómo van todos los preparativos Bueno, pues estamos aquí con Luis Miguel Bono que es, digamos, el dueño de esta juguetería de aquí de Marchena, de Toy Martia Bueno, un primer lugar, muchísimas gracias por atendernos hoy Nada, un placer Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los juguetes más demandados que piden los niños a los Reyes Magos? Bueno, la verdad es que cada niño tiene su gusto, ¿vale? Pero bueno, si es verdad que siempre los más vendidos a lo mejor son los juegos de Play Doh para los más pequeños de plastilina Eso es todos los años, ¿vale? ¿Ese regalo se repite una de la otra? Ese se repite siempre ¿Ese para qué da más o menos, digamos... A partir de tres De tres añitos A partir de tres, son juegos sencillos y son muy entretenidos Manipular plastilina y demás Siempre... ¿Vale? Y después los típicos juegos para los más pequeños Libritos con sonidos que tenemos por allí, por el pasillo de detrás Las mesas de actividades Eso digamos que se llaman tipo más bebés, ¿no? Claro Ya más interactivos, así desde pequeñitos Claro, siempre juguetes así, que tengan sonidos, luces Que es lo que a ellos les llama la atención cuando son pequeños Porque, claro, todavía no tienen muchas habilidades, claro Entonces la mayoría de los juguetes de los bebés están... ¿Y cuáles son los de...? Están enfocados a que desarrollen habilidades, ¿no? Tipo mesas de actividades, peluches que les hablan, les cantan, les preguntan, les enseñan números, letras, palabras Claro, digamos que la mayoría, pues eso, con sonidos para llamar la atención, ¿no? De... y tenerlos entretenidos En los más pequeños, siempre Siempre El gucilú para dormir Es un juego que... un juguete que tiene 40 años Y se sigue pidiendo Sigue, sigue Yo... tengo 42, cuando era pequeño yo tenía mi gucilú ¿Y se sigue pidiendo? Sí, sí, sí Es un juguete que... Sí, hay muchos que... que perduran en el tiempo Y después para ya, digamos, más grandecitos Ya niños de 6 años, 7 años Ah, pues... Podemos decir que es el regalo más estrella En el caso de los... de los niños Eh... superhéroes, dinosaurios, coches Los niños son... Son más básicos Somos muy sencillos Superhéroes y juguetes de acción ¿Vale? Las niñas ya son... Es otro... Es más algo ya... Es otro cantar Hay niñas que quieren muñeca Y niñas que ya no quieren muñeca Que prefieren pulsera Prefieren maquillarse Prefieren disfrazarse Son más cuqui Las niñas son más cuqui para eso Y los niños pues son, digamos... Es más básico Con un dinosaurio se conforman Exactamente Siempre hay más juguetes Para niños que para niños Me resulta extraño Porque con tanta tecnología Hay niños todavía que piden dinosaurios Y piden... Sí, porque claro Eh... Las tecnologías están aquí Pero... Si es verdad que no todos los padres Están por la labor de que... Nuestros pequeños con 5 o 6 años Estén ya con una Playstation Hay algunos que sí Y otros que no Al final Jugar con un juguete físico Eso no se puede comparar con nada Con nada ¿Y cuáles son los dinosaurios? Sí, mira Aquí hay algunos Porque he visto por ahí algunos Bastante grandes Que no sé si tendrán también sonidos Sí, claro Son muy espectaculares No es como los juguetes de antes Aquí seguramente Todos tendrán Sus soniditos O sus... Que den mucho miedo Muy importante Los luces Que den mucho... No tiene nada que ver con los de antes No, que va Que va, que va, que va Patrulla canina Bola de dragón Esto digamos ya es lo que hemos dicho Ya para niños más grandecitos Sí, claro, exactamente Master del universo Estos juguetes también tienen 40 años Y se siguen Lo compran más los padres que los niños De colección, ¿no? De los padres para colección Totalmente Hombre, también tienen derecho Los padres a que los reyes le traigan regalos Claro que sí Pokémon Pokémon ¿Hasta qué edad podemos decir Que se suelen pedir juguetes Para los reyes magos O papá noel? Antes Todavía en comunión 10, 11 años Todavía queríamos juguetes Hoy día eso ya no es así Hoy día A partir de los 8 años Por ahí 7, 8 años Ya hay niños que Empiezan ya de los juguetes a pasar Eso ya es diferente Si al caso Juegos de mesa Pero es más Porque nosotros les compramos juegos de mesa Para que Sigan haciendo algo fuera De las videoconsolas Pero ya un niño Hoy día Que tiene 9 años Rara vez Juega con juguetes Las niñas Si alargan un poco más Porque las niñas No juegan tanto A videojuegos La mayoría Que si juegan Por supuesto Que si juegan De hecho Por ahí tengo Casco gamer Para chicas Pero Si es verdad Que Lo que es el niño A partir de los 8 años Ya no quiere juguetes Ya hay más Todo tecnología La play Y la consola Hoy día eso es así Y bueno Como los reyes magos Suelen venir con tiempo Te avisan con tiempo Hay alguno Que siempre viene más tarde Como No se importa Los reyes magos A la hora de los preparativos Los reyes magos Desde octubre Ya empiezan A venir A guardar Cosas Y siempre Hay rezagados Aquí en Marchena Por ejemplo No tenemos mucha cultura De adelantar las compras Eso Lo único Que conlleva Es que Por ejemplo Hoy es día Hoy es 13 13, ¿no? Ya hay muchas cosas Que ya no hay Que no hay Aunque Hay gente que dice Pero si falta un mes No falta un mes Faltan dos o tres semanas hábiles Sin que los reyes Tendrán que buscarlo Por el otro lado Porque aquí ya Hay algunas cosas Que ya empiezan a flaquear Claro Hay una Está más trabajo Conseguirla Hay una Nancy Aitana Que han sacado De la cantante Aitana Que ese juguete ya Es difícil Ese digamos Que puede ser un juguete top Un juguete estrella Este año Este año sí La Aitana Un horno Que haces una masa Y lo metes en el horno Y sale un peluche Ese también está Ya difícil Y Ah, y la mascota La mascota está Digital Esa también Yo todavía tengo Es una pasada Mira Te la enseño Son juguetes Eso es última tecnología Eso ya Es totalmente nuevo Vamos Que ya nosotros No podíamos pensar En jugar con eso Esto antes no existía No sé si la cámara Lo apreciará Porque es como un holograma Y además Y puedes interactuar Con la mascota Se acaricia Es una chulada O sea, así tal Y como se ve ahí Y lo puedes acariciar Sí Sí, sí Y reacciona a tu gesto Le puedes hablar Y tiene varias mascotas Es una pasada Podemos decir Podemos decir Me recuerda A una nueva versión Pero del Tamagotchi Exactamente Exactamente Tamagotchi todavía Ahí también Están reeditados Están reeditados Es que cuando Viendolo así Digo Me suena como a un Tamagotchi Es como un Tamagotchi Pero más sofística Claro Ya más Más sofística Exactamente Tienes que cuidar La mascotita Exactamente Y conforme Vaya haciendo Más actividades Vas desbloqueando Nuevas mascotas Nuevas mascotas Te van apareciendo Nuevas mascotas Puedes elegir Puedes elegir Y luego mascotas Exactamente Digamos que son productos Todo este año Totalmente Totalmente Y bueno Y los juegos de mesa Que son estrellas siempre Juegos de mesa Es lo que más se vende Porque es un juguete Porque es un juguete Que puedes jugar en grupo En familia Claro Y te sales un poquito Del muñequito Que juegas tú solo Y la familia Quieras que no Pues siempre hay alguna reunión En verano Que aquí somos mucho De clubes De clubes Exactamente Entonces claro Juegos de mesa Da mucho rollo Digamos entonces Que los Reyes Magos También piden juegos tradicionales Tipo Parchís Oca Sí pero menos Menos Pero por ejemplo Tradicionales sí Monopoly Otro juego que tiene 40 o 50 años Y se sigue El juego de magia Hundí la flota El party El trivial Son juegos Juegos que no caducan Nunca Juegos que Se van actualizando Sobre todo el tema De preguntas y demás A la vida actual Pero el juego al final Es el mismo Y Luis Miguel Papá Noel también Hace reservas ¿Se hace también reservas Por Reyes Magos? ¿Para cuál tenemos más reservas? Porque ahora se está llevando La costumbre digamos De regalar antes en Papá Noel Porque Papá Noel Pues se le pide más a él Que está antes Y así disfruta más O Reyes aquí es Reyes Aquí en Andalucía Ya no digo Marchena Andalucía Aquí somos de Reyes Magos Y Papá Noel viene Porque eso ya hace muchos años Que esa Que ese señor Se metió en nuestras vidas Y Pero es un Es un 20 Es un 2080 Total A Papá Noel Los niños pues le piden Un detallito Un detallito Un detallito Y a los Reyes Magos Pues son ya los que más Se encargan de pedirte a ti Los regalos Para poder repartirlos Aquí en Andalucía Todavía Los Reyes Magos Son Son las Son las estrellas Son los que Más regalos traen Bueno al final Son nuestros Reyes Al final es algo más nuestro Pues nada Luis Miguel Pues muchas gracias Y esperemos que A vosotros Vengan con tiempo Y no a última hora Para recoger su regalo Para repartirlos Y si vienen a última hora Seguro que también Los podemos atender Pues nada Muchísimas gracias A vosotros Buenos días Bien 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 Gracias.